Y continuamos con este programa especial feliz 2024, en este caso nos acompaña en los estudios de la Asociación Cultural Amigos de Televisión Frescanal, la alcaldesa de Frescanal de la Sierra, Tina Rodríguez Martínez. Muchas gracias por acompañarnos un año más en este programa. A vosotros, siempre es un placer, muchas gracias. Y muy felices fiestas también para usted. Igualmente. ¿Cómo se siente después de la reelección por tercera vez consecutiva como alcaldesa de Frescanal de la Sierra y además después de haber asumido en este caso una responsabilidad más, porque ahora también forma parte del Parlamento que representa a todos los extremeños, la Asamblea de Extremadura, con distintos cargos e incluso también varias presidencias de comisión? ¿Cómo afronta esta nueva reelección y este periodo nuevo? Sobre todo, muy agradecida. Después de esta nuestra tercera legislatura, que la gente no solo nos haya apoyado, sino que hayamos sacado mejores resultados que en la segunda legislatura, a mí me llena por una parte de responsabilidad, pero por otra de muchísima satisfacción y de muchísimo agradecimiento a toda la gente que ha querido confiar en nosotros. Y eso hace que cada día me levante con muchísimas ganas de hacer cosas, muy motivada y con muchas ganas de llevar a Frescanal adelante. Es verdad que ahora tengo otra responsabilidad más, pero que yo quiero pensar que es una oportunidad para Frescanal también estar en el legislativo, estar también con el Consejo de Gobierno donde se toman las decisiones para Extremadura y también para nuestro pueblo. Es importante. Yo creo que también es una forma de poder ayudar a los frenenses desde Mérida y así lo tomo, con mucha responsabilidad, con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir aprendiendo, que yo creo que es muy importante. Es verdad que ya hemos conversado mucho también este año, tuvimos elecciones el pasado mes de mayo y esta entrevista es muy habitual, todos los años la hacemos por Navidad. Pero a mí me gusta siempre empezar por el último tema que dejamos el año pasado en la entrevista, que fue en este caso la estación de autobuses. Ya sabemos que tenemos una posible solución en Ciernes, que todavía está en tramitación, pero lo comentaban ustedes en los últimos plenos. ¿Podría hablar un poco más de ello? Sí, es verdad que la mayoría de los temas que hablamos en elecciones ya están en visos de solucionarse, así que estamos haciendo los deberes y progresamos adecuadamente. En cuanto a la estación de autobuses, en cuanto el gobierno regional de María Guardiola se formó, pedimos una reunión con el consejero de Infraestructura y con el director general de Transportes. Reunión que también habíamos tenido con el anterior ejecutivo del Partido Socialista y también poniendo soluciones y ayudando, como entendíamos que debía hacerse desde el Ayuntamiento de Fresenal. Nos reunimos con ellos, había un proyecto que se estaba haciendo sobre las deficiencias y las carencias que había en la estación de autobuses. Ese proyecto ya está terminado. Hemos pedido, se va a hacer en tres fases, hemos pedido, porque nosotros estábamos dispuestos a cofinanciar sin tener obligación, pero así se lo trasladamos al gobierno del Partido Socialista y también al gobierno del Partido Popular, para aligerar los trámites, afrontar desde el Ayuntamiento la primera fase y que las dos siguientes se hicieran desde la Junta de Extremadura, desde la Consejería de Infraestructuras. Así se ha hecho. Nosotros hemos aprobado un superávit por un importe de 2.810.000 euros. En ello va una partida de 85.000 euros para la estación de autobuses. Justo hace 15 días me he reunido otra vez con el consejero de Infraestructuras para ver cómo iban los trabajos. Esta semana nos ha llegado la adenda, la separata de los trabajos que tenemos que hacer para poder abrir la estación con esos 85.000 euros, con lo cual el superávit ya ha pasado por exposición pública, ya se puede utilizar el dinero. En enero nos pondremos a licitar para poder hacer esas obras que permitan en una primera fase abrir la estación de autobuses, porque yo creo que es muy necesario que Fregenal cuente de nuevo y reabra esa estación de autobuses que durante años ha estado cerrada. Desde luego, ya prácticamente este sería el cuarto año con la estación de autobuses cerrada por estos problemas que venían acarreados durante estos últimos años. Más o menos, ¿tenemos una previsión de cuándo por fin podríamos ver a los usuarios de nuevo en las instalaciones abiertas? Yo no me gusta hacer previsiones porque luego hay muchos factores que en una licitación te pueden modificar el calendario que tú lleves establecido. Pero sí le tengo que decir que el superávit ya está aprobado, que esos 85.000 euros están dispuestos para ser utilizados, que esa adenda, esa separata de los 85.000 euros con las acciones primeras que son necesarias para abrir la estación de autobuses, que no ha tenido que gastarse el dinero al ayuntamiento, que lo encargó el anterior gobierno socialista y lo ha terminado el actual, pues con esa separata nosotros vamos a licitar, licitaremos en enero o febrero, y ya no le puedo decir. Yo también pensaba que el parque del Barrio Sur se iba a hacer en un plazo de seis meses y hemos tenido que rescindir el contrato porque la empresa no ha cumplido. Y ahora tenemos que sacar otra vez el contrato con un extra de casi 90.000 euros más. Entonces, claro, son cuestiones que hay voluntad, por supuesto que hay voluntad, tanto del equipo de gobierno como desde la Junta de Extremadura. Hay dinero, hay proyectos, pero es verdad que las cosas pueden retardarse según qué empresa licite, cuál sea la adjudicataria, y pueden venir problemas añadidos que yo espero que no sucedan, pero que pueden suceder. Desde luego vivimos una época de bonanza en lo que se refiere a la economía del ayuntamiento de Fragenal. El año pasado se aprobaba un superávit de 3 millones de euros, este año de 2 millones y medio. Mucha inversión en infraestructura, usted lo sabe, tanto arreglo de calle, incluso vamos a ver restauraciones de algunos edificios, como la iglesia de Santa Catalina, su fachada. También se han completado los arreglos de la anterior legislatura, ¿no? Esa plaza, ese mismo llano de José Carracedo, ahora renombrado recientemente. Son muchas inversiones, ¿cree usted que podemos mantener este ritmo de inversión mucho tiempo y vamos a seguir impulsando esa infraestructura frenense? ¿Tenemos capacidad económica para sostener esta inversión? A ver, es verdad que venimos de una época de bonanza económica en el ayuntamiento y de también haber hecho las cosas bien desde el punto de vista económico. Se ha trabajado con rigor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de intervención, se ha trabajado con seriedad y eso al final da unos resultados. Es cierto también que tenemos unos ingresos económicos extra como consecuencia de las plantas fotovoltaicas. Cierto es. Pero también es cierto que hay muchas empresas que se están estableciendo en Fragenal, todo ello son impuestos que al final revierten en las arcas municipales y yo lo que quiero ser siempre es muy comedida en el gasto. Que tenemos para gastar y hace falta, se gasta. Que no tenemos para gastar, pues somos mucho más austeros en el control del gasto y en cómo debemos llevar el ayuntamiento. Es verdad que venimos de unos años. Se han juntado varias cosas. Por una parte, que el gobierno central ha permitido que el superávit se gaste en aquello que nosotros queramos, los ayuntamientos, que antes, y volverá otra vez este año, 2024, eso era un listado de actuaciones y de ahí uno no se podía salir. Hemos tenido, por una parte, la suerte de que el gobierno central ha relajado la regla del superávit, con lo cual hemos podido hacer aquello que hemos considerado necesario y, por otra parte, es verdad que ha entrado dinero en Fragenal. Eso, unido a una buena gestión económica del equipo de gobierno, ha llevado a que tengamos ese superávit y se haya gastado en actuaciones. Pero también le digo que nosotros somos austeros, somos pulcros en cada céntimo de euro que sale del ayuntamiento y así vamos a seguir porque esa es la mejor manera de seguir haciendo las cosas. Y continuando con el capítulo de inversiones, otro protagonista de estos últimos años y prácticamente desde su primera legislatura ha sido la rehabilitación del convento y del colegio de los jesuitas, que prácticamente ya está completando su tercera fase en lo que son las obras. Ya incluso los vecinos pudieron disfrutar de la segunda fase durante la última noche en blanco en el agosto de este verano de 2023 e incluso están ustedes trabajando en una última fase que complete todo lo que sería este recinto. ¿Qué ideas? Porque ya sabíamos a través del programa electoral de su partido en algunas ideas que iban trabajando, pero me gustaría que profundizase tanto en cómo se han concretado estas inversiones y qué ideas tienen para este espacio que es tan importante patrimonialmente para Fragenal. Lo primero que tenemos que hacer y que para nosotros es fundamental es que el gobierno central, el gobierno de España, autorice, hemos pedido una cuarta fase. Yo creo que hay que ser ambiciosos con el proyecto de los jesuitas. Si no hubiera sido por esa ambición que nosotros, el equipo de gobierno, demostramos desde el principio, probablemente ahora los jesuitas estarían en ruina. Y esa ambición nos ha llevado a pedir una cuarta fase con un montante total de casi un millón setecientos mil euros. De ese millón setecientos mil euros el ayuntamiento cofinancia un 30%, casi 545 mil euros. Y el resto, casi un millón doscientos mil euros, los pone, si el gobierno central lo autoriza y conviene que es necesario hacerlo, con un millón doscientos mil euros. Eso haría que los jesuitas estuvieran absolutamente terminados. Para nosotros es un sueño y un sueño de más que vamos a perseguir. Si no sale el 1,5%, que ya es 2% cultural, buscaremos otras vías de financiación, pero nosotros queremos que los jesuitas se terminen y se terminen de manera redonda. Porque yo creo que es un orgullo para todos los frenenses que eso se haya vuelto a poner en valor. En cuanto a qué destinos, bueno, hasta que estamos, la segunda fase ya se ha terminado, ya está justificada, todo perfecto con el ministerio, estamos haciendo la tercera fase, que está bastante avanzada y da orgullo visitarla de vez en cuando, porque se ven los avances y cómo se está reconstruyendo el colegio de los jesuitas y hay muchas ideas. Es verdad que una de ellas, el Museo del Teléfono es una idea que nosotros teníamos y que ya habíamos hablado con la Fundación Telefónica, incluso hemos hablado con particulares que tienen mucho material telefónico y de ese ámbito. Estamos dando pasos, pero es cierto que hasta que no esté terminado no podemos saber cómo se va a distribuir, cuál va a ser la ubicación. También es cierto que, y entro en otro tema, que la Casa Museo Eugenio Hermoso, que ya vamos también, gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Diputación, el año pasado el Ayuntamiento puso 200.000 euros, este año 175.000, este año me refiero al 24, 175.000 euros para las obras de rehabilitación de la Casa Museo Eugenio Hermoso, que se llevarán a cabo en el 24 y el 25, ya se está trabajando, se están haciendo catas, pues distintas cuestiones con carácter previo, ya hay un proyecto, y en el 24 y en el 25 se llevará a cabo. ¿Qué ocurre? Que la Casa Museo no puede albergar todas las obras de Eugenio Hermoso. También hay una posibilidad de que parte de la obra de nuestro pintor más insigne vaya a los jesuitas para que pueda estar en su pleno extrendor y todo el mundo lo pueda ver. Pero todo esto son futuribles, quiero decirles, hasta que no tengamos la tercera fase terminada, sepamos si nos van a dar la cuarta, si no intentaremos buscar financiación por otros medios y de otra manera para conseguirlo. Todo eso está un poco en el aire, pero ideas, ideas hay muchas y yo creo que un sitio tan maravilloso, con tanta historia, en el centro de Fregenal, en pleno casco histórico, hay que darle el mayor valor posible. Desde luego que habla usted de dos proyectos bastante interesantes, tanto el Museo del Teléfono como esa posible ampliación o parte de lo que sería el Museo Eugenio Hermoso, que como usted bien dice, tiene el espacio reducido que tiene la casa y mucha obra que por suerte los fregnenses podrán acceder a él, esperemos que dentro de poco tiempo, que es un tema que sí que tratamos en la última entrevista durante las Navidades, aunque tengo alguna duda porque fue todo prácticamente al mismo tiempo, la firma con la Diputación, con la Fundación Eugenio Hermoso, un tema verdaderamente de proyección cultural muy importante si sumamos otros proyectos que ustedes han venido desarrollando como el Museo de Arte Contemporáneo o la continuación del Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso. Bueno, dejando un poco aparte este capítulo de inversiones y de política local, también me gustaría centrarnos en estas últimas festas, hemos visto el Paseo de la Constitución muy renovado, ya lo hicimos el año pasado con el nuevo alumbrado, pero este año también tenemos un mercado navideño que la verdad es que salta a la vista que ha animado bastante la vida del centro del pueblo, ¿verdad? Sí, al final hay que innovar, hay que, yo siempre digo, tenemos que intentar que Fregenal siga siendo el referente comarcal de nuestra comarca, de nuestros pueblos de alrededor, que todo el mundo, primero que los frenenses se sientan muy orgullosos de su pueblo, de lo que tienen en su pueblo, yo creo que lo esencial para que nosotros vendamos fuera lo que tenemos aquí es que nos creamos, que tenemos cosas importantes y estupendas, y en segundo lugar, pues yo creo que es verdad que esto empezó el año pasado ya con el superávit, queríamos hacer un alumbrado de Navidad más acorde con los tiempos, más bonito, desde el punto de vista estético, más enriquecedor, y eso se ha completado este año con todo ese mercado navideño que hemos comprado con una subvención de la Diputación de Badajoz, que siempre agradezco que nos trate también, que nos ayude en multitud de proyectos que tenemos en marcha, y eso evidentemente redunda no solo en la alegría que se ve en Fresgenal, en sus calles, sino también en el sector hostelero, en el sector comercial, al final todo suma, y un poquito de aquí, un poquito de allí, hace que todo sea mucho más grande para Fresgenal. La verdad es que nosotros estamos muy satisfechos de cómo está resultando la Navidad en Fresgenal, y yo creo que esa tiene que ser la senda, el sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de lo que podemos hacer y de lo que podemos hacer juntos, porque al final yo creo que todo esto se ha conseguido por la ayuda de mucha gente, de muchas voluntades, de muchas manos, y así es como a nosotros nos gusta trabajar en el equipo de gobierno, aunando fuerzas, aunando voluntades, y creyendo que podemos que podemos hacer lo mejor y podemos hacer grandes cosas por nuestro pueblo. Y ya casi terminando esta entrevista, me gustaría preguntarle cuáles son sus deseos, sus proyectos de cara al año 2024. ¿En qué piensa la alcaldesa de Fresgenal que debe volcarse a nuestro pueblo en este año que entra? Bueno, a mí me parece que es fundamental el empleo. Yo repasaba hoy datos cuando nosotros entramos en el 2015, en noviembre del 2015, había una tasa de paro del 26,67%. Hoy, en noviembre del 2023, ocho años y medio después, estamos en una tasa de paro del 13,48%. Casi la mitad de paro en Fresgenal. ¿Cómo se consigue esto? Atrayendo empresas, por ejemplo, en el Superávit llevamos 800.000 euros para llevar el agua, la conducción y canalización del agua con calidad a las empresas del polígono industrial desde las vías del tren hasta Argal, todas las empresas que la conducción y canalización sea correcta y no como está ahora mismo. Hay empresas que necesitan el agua para poder seguir no solamente manteniéndose sino también expandiéndose y creciendo y es fundamental que podamos hacerlo. Pues mimando a las empresas, ayudando todo lo que podamos a las empresas que quieran establecerse en Fresgenal. Yo creo que eso es fundamental y luego por otra parte yo creo que hay una cuestión que es muy importante para nosotros y para todo el pueblo de Fresgenal que nos hemos nombrado que es la residencia de mayores. Ya por fin el convenio se ha modificado, lo pasamos por pleno como usted pudo ver el otro día, se ha modificado, 2.400.000 euros va a poner Diputación de Badajoz, siempre mi agradecimiento infinito, 600.000 euros va a poner el Ayuntamiento de Fresgenal. Se va a hacer hasta 2027 pero hay mucho trabajo que hacer y yo creo que es muy importante. Vamos a seguir cuidando el patrimonio, vamos a seguir cuidando el turismo, vamos a seguir cuidando nuestro comercio local y yo creo que también es muy importante que se cuide nuestra gente. Que todo el mundo que vaya al Ayuntamiento de Fresgenal se sienta atendido, se sienta escuchado, a veces podremos solucionar los problemas, a veces no podremos solucionarlos, pero es muy importante que todo el mundo sienta que es escuchado y que su problema que para él es más importante también lo es para nosotros. Que duda cabe señora alcaldesa que nos sumamos a los buenos deseos para este 2024 y esperamos que muchos de esos proyectos que usted plantea y que pone sobre la mesa se acaben concretando y que de verdad se conviertan en una realidad lo antes posible para nuestro pueblo y antes de despedirnos pues le ofrezco como de costumbre que se dirija a los ciudadanos a través de la Cámara de Televisión Fresgenal para desearle una feliz fiesta y me despido ya de usted para que termine y agradeciéndole que nos haya acompañado esta noche y que forme parte usted de este programa Feliz 2024 Muchísimas gracias. En primer lugar yo quiero agradecer a Televisión Fresgenal la oportunidad que siempre nos ofrece de poder entrar en sus casas y desearle Feliz Navidad o hacerle partícipes de multitud de noticias que acontecen todos los días en nuestro pueblo quiero ponerlo en valor porque de una manera generosa gratuita Televisión Fresgenal siempre está en todos los hogares de nuestro pueblo quiero desearles un 2024 lleno de salud creo que es lo más importante lo primero y fundamental para que los proyectos se hagan realidad que todos tengamos mucha salud y en segundo lugar les quiero desear lo mejor desde el punto de vista familiar laboral profesional porque si todos estamos bien si estamos tranquilos si estamos a gusto todo es mucho mejor yo me pongo como siempre a su disposición tengo yo soy la misma que entré en 2015 en el ayuntamiento soy la misma persona que se cruza con ustedes que les saluda que les abraza y que quiere lo mejor para este pueblo desde hace muchos años espero que el 2024 venga cargado de todas las cosas buenas que los frenenses merecen y que Fresgenal merecen y aquí me tienen para cualquier cosa que necesiten y lo más importante que todos seamos capaces de hacer avanzar a Fresgenal dejando a un lado la crítica innecesaria dejando a un lado la envidia innecesaria que todos rememos en la misma dirección para que Fresgenal poco a poco sea un estandarte de toda nuestra comarca muchas gracias y feliz año a todos muchas gracias Tina Rodríguez alcaldesa de Fresgenal de la Sierra y les dejamos ya con el resto de nuestra programación de este feliz 2024 2024